Nací para quererte con locura Es tu cariño, para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe, me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que enverdece la llanura Eres amor, que con su fe, me das la vida Mi Dios, me dio el amor, para quererte La fuerza y la virtud, para consolarte Un corazón de oro, para darte Un corazón, que no es capaz, de traicionarte Un corazón, que no es capaz, de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que enverdece la llanura Eres amor, que con su fe, me das la vida Música 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 Música